Vamos a comenzar a rechar por supuesto las noticias más importantes que han ocurrido durante la semana y precisamente Viro Martínez, la primera de ellas, tiene relación con la gente de la casa de Sony que anunció, Vito, de que van a vender, o sea, que ya las vendieron, las acciones que ellos poseían en Square Enix lo cual es algo importante. ¿Por qué es importante? Porque el tercer accionista más importante de la compañía era Sony durante 10 años ellos poseían el 8,2% de las acciones y lanzaron la semana pasada este comunicado de que ¿Sabéis qué? Nosotros vendemos nuestras acciones, hay como buena onda, pero las vendemos pero donde no está la buena onda es que aproximadamente, no me recuerdo muy bien pero eran casi 17 dólares lo que vale cada acción pensando en el 8,2% que tiene la compañía, eran alrededor de 140 y algo millones de dólares lo que valía ese 8,2% de las acciones pero Sony las vendió solamente en 47 millones de dólares, aprox, más o menos es la cifra es decir, vendieron sus acciones menos de 100 millones de dólares o sea, como vendiéndolas a la rapidita Entonces, esto es lo que está ocurriendo y por supuesto que empieza a correr la especulación Vito, ¿por qué Sony está haciendo esto? ¿Vendrá algo de Square Enix, alguna alianza con Xbox que están indignados? ¿Les están cobrando lo que pasó en Aquile 3? Que ustedes recuerdan que cuando terminó la conferencia de Xbox al final mostraron el video de Final Fantasy XIII la especulación se abre Lo que pasa es que, por ejemplo, si bien es cierto, venden las acciones más baratas eso también puede ser una movida estratégica no sabemos a quién se la venden no sabemos dónde van a invertir ese dinero y si ese dinero que perdieron, entre comillas ya no lo ganaron antes con otros títulos no sabemos que lo más lógico es que si Square Enix se va a juntar con Microsoft y va a dejar un poco a un lado la plataforma de Sony eso no lo sabemos pero la raya para la suma de todo esto es que Sony está vendiendo sus acciones de una manera más barata de una compañía que lleva uno, dos o tres podríamos decir guatazos en la última entrega de videojuegos y la especulación tiende a Xbox pero Xbox aparece como la consola que está perdiendo la batalla de las consolas a nivel de la One versus la PlayStation 4 entonces, si vayas a meterte en Xbox y vayas a dejar de invertir en Sony para instaurar un Final Fantasy o algo exclusivo es muy raro y no creo que justifique, digamos, una inversión así tan a paciencia, viste, paciencia de toda la gente Miki, son 10 años de relación con una compañía ¿es factible? ¿es vos lo que especulamos? ¿o simplemente se vendieron nomás las acciones? había que venderlas pero es que es extraño piensa que si hay un precio tú me decías de 100 millones versus 47 no puede ser algo al azar pensando que era algo que generaba ganancia algo súper importante en la empresa entonces seguramente hay algo detrás algo va a pasar o va a haber alguna alianza con otra compañía porque es muy extraño que se venda casi a precio de huevo por decirlo de alguna forma algo que genera tanta importancia entonces yo creo que hay algo más que aún nosotros no sabemos y ni siquiera nos imaginamos yo también creo que tiene que ser así y por sobre todo me gustaría escuchar la opinión de Jerry una persona fanática del computador que también le importan las consolas disculpe chiquillo que usted no le haya servido o nada pero estoy un poco enfermo entonces le agregando un poquito es agüita nomás aquí hay regalías solo para vos es agüita nomás Jerry convengamos tú eres convengamos 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 super bien ¿qué opinas Jerry? convengamos la misma pregunta ¿es bueno especular? ¿está ocurriendo algo? ¿está Sony? ¿está picado con Square Enix? mira más que picado yo creo que se están protegiendo ante lo que pueda ser un nuevo guatazo aparte de Square Enix y recordar que Final Fantasy Online también a pesar de que lo estuvimos revisando aquí la semana recién pasada no es un juego digamos que haya sido un exitazo si bien es cierto tiene mucha mucha gente que lo está disfrutando no ha resultado ser el éxito que se esperaba yo creo que también deberíamos sacarnos un poco de la cabeza del hecho de que Square Enix es solamente Final Fantasy probablemente están tramando alguna otra cosa en otra plataforma y por esa razón también los amigos de Sony dicen antes que vayan a guatear mejor yo me retiro pero convengamos ¿no es cierto? pero voy a hacer coger el vaso no, no, está bien convengamos de que Square Enix hace un rato ya que no es el Square Enix que conocíamos hace tiempo es que lo que pasa es que han cambiado los tiempos un poquito más tienes que tomar en cuenta que después de 14 partes de Final Fantasy la gente como que se me aburre en un pulito ¿y como las 25 partes de Mario igual sigue funcionando? ¿se imaginan próximo E3 en la conferencia de Microsoft anuncian el remake de Final Fantasy 7 exclusivo para Xbox One? ¡Oh! 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 Esto es bastante extraño que claro en Europa ya se está hablando de aumentar la velocidad de que la tecnología va a ser maravillosa que ya estemos hablando del 5G pero ¿qué pasa en Sudamérica? porque finalmente lo que a nosotros nos venden como redes de veloce y todo el cuento no es tan así en el fondo nosotros nos dicen que tenemos cierta velocidad pero en el fondo nosotros sabemos que efectivamente no se cumple con esto y de hecho los teléfonos tampoco están preparados aún para esta tecnología entonces la verdad es como extraño como una dicotomía que por un lado claro estamos avanzando la red 5G y mucha tecnología y se hacen grandes anuncios de hecho está Angela Merkel dentro de esto pero por otro lado nosotros vemos en la realidad que esto no funciona no está realizado de forma correcta lo que pasa es que tú tenés que ver el plan que tú tienes de datos y la cantidad de descarga por ejemplo 600 meses 1 giga 2 gigas 10 gigas y una vez que tú llegas a ese límite de descarga tu red de 4G o 3G disminuye a no ser que tenga un plan de internet ilimitado y ahí se mantiene a 4G por ejemplo yo tengo un plan de 4G y siempre anda rápido y dicen que de verdad cuando te pasáis de los 4G te cobran bueno no vamos a hablar del tema del cobro pero desmientanme a ver Vito Martínez ahí en su celular también probablemente sacaste mucho y sacaste muy rápido oye pero desmientanme si estoy equivocado pero creo que esto funciona así es como si estáis conectado por ejemplo a la red 3G y hay poca gente cerca tuyo que esté conectado a 3G te va a funcionar bien pero si estáis con mucha gente cerca que está conectado a 3G no te va a funcionar así funciona pero es que se le ocurre que no funcionan a la chilena porque esperan entrando esto hablando de nuestro país así es el tema o estoy equivocado entonces a medida que la gente empieza a crecer en el 4G digamos va a pasar lo mismo entonces quizás que veas 5G 5G 6G es una recesiva yo tengo 4G ilimitado mi 4G ilimitado y funciona igual que el 3G ¿ah? el 3G también ilimitado sí y funciona de la misma manera entonces por eso te digo ¿a mí funciona súper bien? no a mí no yo estoy a mí no me gustan ¿tiene 4G? ¿de verdad? sí ¿ilimitado? sí ¿ya? ¿podemos revisar nuestras boletas de fin de mes para ver qué va a pasar? ¿qué va pasando acá? oye pero bueno yo le tengo el mismo prepago que Rosamel así que le presta lucas claro oye no pero bueno el anuncio ahora el plan zancudo acuérdate de Rosamel sí el plan zancudo yo lo utilizo siempre Rosamel un saludo para el que estás mirando seguramente oye pero bueno el anuncio es este ya que cada 10 años más o menos se va renovando esta tecnología pensemos que en los años 80 nació el 1G y ahora ya hemos ido avanzando bastante claro y bueno y de ahora lo que decían obviamente es que tenían que hacer una alianza con los teléfonos porque esta red iba a ser tan rápida que iba a permitirnos una película por ejemplo de una hora en tamaño estándar que se descargara en un segundo eso dicen que iba a ser así de rápido es que Vito Martín es preocupado de las películas que vea en su celular ¿qué películas ve Vito? películas de Pokémon por supuesto seguramente ¿qué celular tenés tú que no funcionaría en esta prefe? el Galaxy lo voy a decir no pero no pero no quiero mostrar en detalle pero tengo el mismo que tenés tú y funciona y funciona perfecto pero bueno pero bueno panelista más y nosotros lo queremos igual que la gente que ya utiliza el hashtag Rosamel Marambio para pedir Rosamel los más gringos oye nos vamos por supuesto a otro lado de la noticia que tiene que ver por supuesto con el lado más solidario de los jugadores y es lo que nos comenta el día de hoy Jerry Senpai claro porque no solamente traigo noticias malas también voy a traer una noticia buena ahora para reivindicarse no voy a matar a nadie ni nada de eso vamos a hablar de lo interesante que ha sido estas últimas semanas la forma en la que se están moviendo los gamers a través de internet porque con esto de la tragedia que sucedió en Valparaíso muchas personas se han movido para realizar cruzadas solidarias y estas cruzadas solidarias no solamente se han realizado en televisión o a través de eventos masivos sino también con las comunidades de internet así es que un cordial saludo para todas las comunidades de internet que se han ido uniendo de una forma u otra para empezar a reunir ciertas cosas que necesita la gente de Valparaíso hoy día necesitan alimentación también necesitan artículos de aseo claro hubo gente que hizo una campaña exclusivamente de artículos de aseo una twittera también que hizo solamente una campaña para reunir solo ropa interior porque si de hecho una gran amiga mía Carla guión bajo fox a través del twitter que también siempre ve rejugado está ahí con su calzotón la estuvimos ayudando ahí en el resident 40 claro Aguilar Aguilar hizo una calzotón hay gente que dice no sabemos que tenemos que llevar alimento tenemos que llevar pañales pero resulta que no piensan en la gente que lleva 3-4 días que salió con lo puesto de la casa que no se podía cambiar una cuestión de dignidad es algo que no se puede hacer la ropa interior espérate pero no solo en todo caso los gamers yo también te voy a destacar de paso los cakepopers que se unieron también todos los fans club y de hecho el sábado pasado también realizaron una cruzada por lo mismo para recolectar artículos de aseo ropa interior y que la verdad les fue bastante bien ya habían juntado desde toda la semana anterior en el GAM mucha ayuda así que felicitaciones a todos los cakepopers que también estuvieron muy unidos en la copa latinoamericana de LOL también funcionaba el centro de copio y los jugadores también llevaban sus cosas de hecho en la copa latinoamericana había dos iniciativas y una de ellas también era de una chica jugadora de LOL también juntar huequitos de chocolate para llevarlo a los niños de Valparaíso porque a pesar de la catástrofe y a pesar de todo este año pasado los niños no pueden dejar de ser niños y tienen que disfrutar oye con Vito también estuvimos el día domingo estuvimos los dos ahí en el espacio M con Pokémon también haciendo actividad oye también no sé si vieron una cruzada muy bonita que salió la semana pasada que se unía a toda la gente que quería participar para ayudar a los niños y disfrazarse de superhéroes en el fondo yo me inscribí así como ya oye yo voy a ir de Capitán América otro de Superman no sé qué y los niños estaban felices lo pasaron súper bien y me parecen súper bien y me parecen súper bien ¿Tú pudiste? ¿La mini fue a ver a los Capitánes de América? ¿Tú pudiste ir yo de Mikami? ¿Pero no? ¿Cómo vieron a los niños vestida de Mikami? No, porque para los niños lo voy a ir de Mikami en otras noticias en breve también en comentario el día de hoy ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace tiempo atrás de este dispositivo nuevo del Sony que viene que es el Playstation Now que es la plataforma Gaikai que habían comprado que básicamente a través de los distintos productos dispositivos de Sony vas a poder jugar videojuegos sin necesariamente tener una consola conectada porque esto funciona a través de un streaming resulta que se había criticado mucho esta tecnología porque en verdad los juegos se demoraban muchísimo en cargar por ejemplo habían datos de que el juego Dead Or Alive se demoraba cerca de un minuto en poder cargar el juego pero a través de los beta testers de Estados Unidos de Playstation Now nos hemos enterado de que esos tiempos de carga se han reducido casi ya a la mitad por ejemplo este juego que se llama Dead Or Alive 5 que se demoraba como un minuto ahora se demora como 30 y algo y se está mejorando un poco la tecnología de hecho muchos habían pensado de que quizá este iba a ser como que Sony quería ser simplemente como el primero en hacerlo y que quizá la tecnología no iba a funcionar mucho pero al parecer le están poniendo empeño están mejorando los tiempos de carga y obviamente hay que pensar que esto también tiene que ver con la conexión que tenga cada persona en su casa pero al parecer parece que se viene el jugar distintos juegos de Playstation en la tele sin Playstation es como raro oye pero con todos con todos estos avances tecnológicos que tú estabas mencionando eso también el tema que hablaba la Mickey de la próxima red 5G aquí el tirón de oreja llamaba la atención más que el tirón de oreja llamaba la atención también a los proveedores de internet en Chile para que oye la tecnología va avanzando y nos estamos quedando con la banda y nos cobran por cosas que insisto que no tenemos no está la tecnología de repente para que nos cobren por cierto que le ponen nombres a cosas y nos venden como que tenemos un internet maravilloso veloz y en realidad no es así porque no dicen la verdad mira hay una cosa que es súper clara por ejemplo tú cuando te vas de viaje puedes comprar un chip que vale un dólar y puedes cargar una luca diaria a tu celular que tenga el chip adecuado un nano chip o lo que sea y puedes estar durante 30 días y te vas a gastar 1500 pesos o sea 35 lucas y vas a tener el mejor plan de datos y el mejor plan de minutos para llamar dentro de ese país en Chile el mejor plan de datos o el mejor plan de minutos vale el doble o quizá el doble y medio de eso y eso es donde está el problema ahora y así van a seguir los Rosamel en sus casas solamente con un plan Sancu volviendo a la cuestión del Kai Kai que fue ultra archi criticado que la retrocompatibilidad de las consolas que cuando se lanzó que eso no va a resultar bueno ahora estamos siendo testigos de que si resulta de que Sony se demora un poco más pero si lo logra y por sobre todo podemos decir que tenemos grandes títulos que quizá ya no los vamos a tener en la Play 1 ni en la Play 2 pero si lo vamos a poder jugar en un tablet si lo vamos a poder llevar a nuestro teléfono y también los vamos a poder jugar en la casa sin consola a través de las pantallas de esta marca y otros dispositivos ¿no les da pena que ya no haya consola? es que vamos a ver que lo que pasa también hay un tema que está pendiente el tema que tiene que ver con la latencia precisamente por ejemplo con juegos que son de pelea que requieren un tema de precisión pero bueno eso lo veremos más adelante miren miren igual miren 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 Gracias.